Viene entonces la ofensiva de Pittsburgh desde la yarda 30 En el play action para iniciar y el pase completo Russell Wilson conectando directamente con Calvin Austin para conseguir el primero y 10 Ataca primordialmente por tierra, tercer y uno crucial, están imponiendo ritmo y tratando de cansar a ese frente defensivo neoyorquino Todavía con corredor Iván, justamente ahí, con Harris, que se escapa hasta la 40 El esfuerzo defensivo era quien lograba que no se escapara a Tyler Newben Muerden el anzuelo de los Giants Tantas cosas más que tienen que considerar esta defensiva por tierra nuevamente con Harris buscando los espacios La de Barladina para conseguir 10 yardas más y primero y 10, Harris Con esto nos queda primero y 10 desde la 29 en el territorio de Nueva York, el pase lateral Cuidado que se escapa, Jalen Warren, cerca de la 12 Aaron Donald y pocos otros más logran hacerlo, es un jugador especial Viene el play action, Russell Wilson extendiendo la jugada, suelta el touchdown Anotación, George Pickens Primera serie ofensiva de los este Cancelen todo lo que acabo de decir Se viene Chris Boswell para intentar sumar los primeros 3 puntos del partido 19 de 20 intentos de gol de campo Esta temporada, este es de 31 Que pone arriba Amenazan con penetrar Y va a ser por tierra que vienen Así que primera y 10 En el play action Cuidado Jones, profundo Completo Hasta la yarda 15 Craig Joseph esta temporada 9 de 12 Ahora viene el intento de 29 yardas para él Partido que se empata Primeras dos series ofensivas Algo efectivas Se resintió de una pequeña lesión esta semana Pero sí creo que está en el mejor interés de Fitzgerald Y ahora te cuento por qué Que Wilson sea el titular En el play action Completo A la distancia Se mantiene dentro del terreno del juego Darnell Washington Lo más que puede Vaya ganancia Justin Fitt Ok, Russell Wilson Siga siendo el titular Y siga teniendo éxito En lo que resta de la temporada Va nuevamente por tierra Nachi Harris Escapándose del lado izquierdo En la 20 En la 15 En la 10 De ahí sale Venía a rescatar la causa Jason Pinnock Gente solo van Jefferson A mi juicio El error es del receptor Y otra vez Fitzgerald Se conforma con 3 25 yardas En el intento Van por tierra En la escapada Tyrone Tracy Es clara Por más de que no me guste esa penalidad Cuando es tan clara Hay que cobrarla Primera y 15 Cuidado Se le acaba el tiempo Otra vez Válvula de escape La historia De esta serie ofensiva No es la única Personal foul Ah no, mira Están en territorio De los Steelers Completo el pase Con Avers Es productiva Y se acercan A la yarda 20 Están por ahí De la 24 Si no podes atrapar Y lo voy Otra oportunidad Desperdiciada El juego de las oportunidades Desperdiciadas Hasta ahora Rebe Y si Porque tendrán que conformarse Con una patada De 39 yardas De Marshawn Lynch Y él lanza la intercepción Y el mejor jugador De ese partido Lejos fue Russell Wilson No es el mismo de antes Pero a mi juicio Siempre se lo subestima ¡Oh! Brincando vallas Najee Harris Qué bárbaro Najee Harris Redimiéndose del error anterior Salto con vallas Listo para los Juegos Olímpicos Después te lavo la ropa La dice Y ahora es segunda y diez Hablando de abandonar El juego terrestre Sin corredor Evidentemente Situación de pase Completo Por cierto Con Dan Jefferson Que consigue el primero y diez Y más Desde la 44 Play action Russell Wilson Suelta con Harris El corte Consigue el primero y diez Y llega hasta la 30 Y esto es lo que decimos ¿No? A ver Si es que iniciaron Su serie ofensiva Con play action Pickens En la parte inferior De su pantalla Y voltea hacia allá Completo con Pickens Se quita uno Le ayudarán con los bloqueos Bueno ahí va el mundo entero Sale en la yarda diez Lo invocaste Sebastián Wilson acompañado por Warren En el backfield Harris todavía fuera Del terreno de juego Van a cargar solamente Con cuatro Los gigantes Suelta Al fondo ¡Completo! Que muchas veces Le falta una tuerca Pero que después Puede hacer cosas como esta Manos fuertes Seguras Soporta el golpe Loboide no se mueve nunca Le da una oportunidad Al número 14 Le ha renovado la confianza Con sus declaraciones El pase arriba Donde solo Pickens Lo puede conseguir Y créanme Que con esas tenazas No lo va a dejar ir No estoy segura No estoy segura de que tocó Con los dos pies No tocó con el pie izquierdo Sebastián Nunca bajó el pie A ver Ahí no toca Ahí no toca Y no empujan A la izquierda no le toca Tenés razón Tenés razón Rebe ¡Wow! Incompleto Hablando de temas de concentración Hablando de inconsistencias Sebastián No bajó el pie izquierdo Nunca Tocó dos veces con el derecho Errores en zona roja Para los Steelers Es el final de cada una De sus series ofensivas El día de hoy Sebastián Termina anulando Los dos torsados Cuidado con la carga En esta tercera y ocho Van solamente con cuatro Jones Suelta ¡Toc! Y Es completo Hasta la cincuenta Cuidado que se va Darius Leighton Y ahora ese tiempo muerto De Pitcher Le sale por la culana Jones Suelta Completo Este es de cuarenta y cuatro Para empatar el encuentro Quedando treinta segundos En el segundo cuarto Aquí viene La patada es buena Herbig Nick Herbig Tomó su lugar Y también lo hizo muy bien Ahora él está lesionado Hay un pañuelo en esta jugada Para variar Y cuidado Ahí hay rudeza ante el pateador Cuidado Rebe En el regreso de patada Dando la vuelta a la esquina Kevin Austin Hasta la cuarenta La treinta La veinte Se ve escapar Hasta el touchdown Calvin Austin ¿Será o será un quitasonrisas? Hay que esperar Que dicen los oficiales La celebración puede estar de más Quiero ver de vuelta después La presión sobre el despejador Porque estaba convencido En primera vista Que lo habían golpeado Calvin Austin tiene una velocidad de lead Y le da la vuelta a la esquina Y tiene el balance Para no pisar afuera Despeje retornado Para Torstown Para los tíres Fue 2019 Deontay Johnson Que por cierto Suena para potenciar intercambio Russell Wilson Extendiendo la jugada Suelta el pase Completo Con Friar Move Los oficiales estaban convencidos Situación de pase Tercera y once Sin corredores Wilson Parece que tiene tiempo Nuevamente pase largo Corto Acaba siendo Y regresa Para la recepción Dan Jefferson Consigue el primero y diez Y más Trips del lado izquierdo Friar Move En el movimiento Tiene tiempo Otra vez Pase largo Completo Touchdown Steelers Calvin Austin Dos anotaciones Consecutivas Para él Profundo Y le pide a Friar Move Que se mueva adentro Para duplicar la protección Friar Move Va a tomar a Brian Burns Con la ayuda De Jalen Warren Y le va a permitir Atacar el uno Contra uno Del extremo ¿Sabes por qué estoy Con la estadística De porcentaje? Porque no juegan La misma cantidad De partidos Entonces por eso Lo tenemos que guiar Por porcentaje Es lo más justo Vienen ahora Los Giants Intentrando Encontrar respuesta Ahora regreso De patada Bueno Una o bastante decente Hasta Cargan con cuatro Nada más Los Steelers Cuidado Daniel Jones Suelta profundo Completo No te lo puedo creer Malik Neighbors Yo creo que consiguió El primero Y esa cara Describe Absolutamente Cada emoción Viene ahora Por tierra Cuidado Que se escapa Tracy Jr. Hasta el touchdown 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 Anotación De los Giants Tienen respuesta 45 yardas En el acarreo Y no hay castigo Runyon Abriendo los espacios Por el lado izquierdo Por supuesto Que Tyron Tracy Se está ganando Su lugar Pisa afuera De ninguna manera Son seis Para Nueva York El ataque terrestre Aparece Salvador Hubbard Muy criticado Vamos a darle un guiño En este caso Porque él sella al extremo La doble bloqueo Con Runyon Que toma uno Después va al segundo nivel Explota Llega tarde Highsmith Es malo El ángulo Que tomaba allí De Sean Elliot Y el resto es historia Van por dos ¿Qué tal Esa alineación En el centro? Ok Bueno Pase pantalla Al parecer Con todo mundo al frente Estaban más que preparados Pero para su familia también Gracias MJ Segunda y cuatro Russell Extendiendo jugada Conectando Y que lo protejan De sí mismo Y ahora te cuento Por qué Rebe Primera y diez Desde la cuarenta y siete Play action Pase largo Profundo Completo Primero y gol Ok Vivir para morir Otro día Sumar de a tres Estirar estas dos posiciones Y aquí viene En el intento De veintisiete yardas Chris Boswell Perfecto El día de hoy Suma uno más Murió muy joven Muy joven Tercera y ocho Cargan solamente con cuatro Daniel Jones Tiene tiempo Suelta Completo Hace atrás Fitzpatrick Suelto Lo recuperan los gigantes de Nueva York No lo tocó nadie Sigue Y ahora sí Balón suelto De Russell Wilson Wow Vamos a verla nuevamente Y si es Bobby O'Kereke El que llega con el puñetazo Sobre el Ovoide Antes de que Wilson Toque el terreno Aquí no lo había tocado Si lo tocan igual después Creo Parecía no lo habían tocado Pero él se paraba O'Kereke con la jugada Wilson Que tiene que cuidar Y el Ovoide Ese shooter Ya la carpa azul Ya tendremos más información Daniel Jones Cuidado Tiene que correr Por su vida De la calceta TJ Watt Tercera y 7 Desde la 19 Jones Sin corredor Cuidado Balón suelto Lo recuperan Los Steelers Nadie en la NFL Tiene más Balones forzados Y zacks Que TJ Watt Desde que fue lasteado La esquina El honor Que no le puede Ni siquiera tomar la chapa Lo van a ver Con la rapidez Se supone Que Devin Singalter Y va a ayudar A chipear A TJ Watt No lo hace Demasiado sencillo La vuelta a la esquina Fuerza el balón suelto Es la trifecta Es captura Balón suelto Forzado Balón suelto Recuperado Balón suelto Número 49 En la carrera Daniel Jones Y este Es uno de los más dolorosos Wow En la 19 Eliminar esos 10 segundos Cuando sale del terreno de juego Era 1.50 Y por eso ahora lo cierran En 1.40 Cuando empieza esta jugada Se mantiene dentro del terreno Aquí formando abajo En su pantalla Segunda y 10 Jones Tiene tiempo Suelta al centro Profundo Y completo De punto extra De dos puntos Que diferente Sería la situación Daniel Jones Suelta Largo Completo Si haces primer intento Yo pico Lo voy De acá 9 Jones Tiene 5 receptores Suelta demasiado Quiere soltar el ovoide rápido Pero se olvida de su mecánica De sus pies Si él puede Sin embargo No te arriesgabas A ese error Que termina Rebe Siendo fatídico Con una intercepción Terminaría este partido Esta esperanza Que tenían los gigantes De Nueva York Para tratar de empatar En Monday Night Football Y los Steelers Bueno 22 partidos consecutivos En casa Ganados En Monday Night Football Continúan con la racha Más larga De Monday Night Football Una Que comenzó Desde 1991 Pero todavía Más importante Sebastián Están en la cima De una división Altamente competitiva Y parece que han encontrado A su mariscal de campo Titular Más allá De la situación De salud De Justin